ha jugado contra Maradona creo que contra Mágico González también ha visto jugar a Messi ¿qué opinan? porque hay mucha gente que dice que Mágico González estaba a la altura de Maradona lo que pasa es que no quiso, por así decirlo por así decirlo tú tienes más información pero no la quieres decir no, que todo el mundo dicen que por su estilo de vida como que no llegó a más no sé qué opina usted ¿conoces el estilo de vida bien? te pregunto ¿tú conoces bien el estilo de vida? no, no porque no lo has conocido puedes conocer el estilo de vida que te han contado entonces yo no te voy a contar más y la cuestión es que era un malabarista absoluto, yo le he visto hacer unos regates impresionantes técnicamente es un fenómeno y gente que ha sido compañera mía en el Zaragoza que a su vez jugó con Mágico González en el Cádiz pues me hablaba maravillas pero igual que me hablaba maravillas pues parece ser que la continuidad y el sacrificio la capacidad de mejora todo aquello los cuidados que debe tener un futbolista pues no lo llevaba excesivamente a rajatabla en su época no podía ser balón de oro pero también se ha hablado no han contado ¿te refieres a Mágico? ¿a Messi? ¿a Maradona? ¿o a mí? no, que no sé a Mágico vale ya queda claro y pudo fichar según nos han contado bueno en el Barça incluso llegó a hacer las pruebas nos contaron también que pudo fichar por el Real Madrid ¿crees que si hubiese balón de oro en esa época y Mágico González hubiese jugado un equipo más fuerte podría haber ganado ese balón de oro? no porque si lo que estáis contando es que su estilo de vida por lo que os han dicho no era la idónea para tal no lo hubiera conseguido ni siquiera en un equipo más grande sí pero Paco Boyo nos contó por ejemplo dice el Real Madrid si lo llega a fichar podría haber controlado ese estilo de vida que Mágico llevaba igual lo hubiese atado un poco porque claro en el Cádiz Cádiz es una ciudad con mucho arte muchas gracias muchas fiestas entonces quizás en el Cádiz Mágico lo eligió porque tenía esa comodidad de vida que quizás en un grande no podía no podía tener va a ser que no esto es una cuestión mental y da igual que vivas en Cádiz donde la chirigota es la leche que vivas en Madrid donde hay muchas más salas de alterna y tal que la provincia de Cádiz y que en toda Andalucía la cuestión es que quieras ir quieras apuntarte estés en Cádiz estés en Madrid estés donde estés a ese mundo o vivas la profesión de futbolista de otra manera para nada creo que si hubiera estado en otro sitio hubiéramos visto a un Mágico diferente puede ser pues que si hubiera cambiado de sitio a lo mejor hubiera cambiado de asesores o de ciertas amistades que le hubieran incorporado un poco más de sentido común futbolístico puede ser pero vuelvo a decir que mira en el fútbol que se utiliza mucho en la vida en general también siempre hay excusas para todo siempre hay es que el árbitro es que el campo es que me han invitado penalti es que no han revisado en el bar es que es que es que es que lo único que puede hacer un futbolista es eliminar el es que o si quieres solo una vez utilizar el es que a nivel interno y es diciéndote que es lo que yo podría haber hecho mejor es que he perdido no es que yo podría haber dado mejores prestaciones y a partir de ahí viene la mejora de ese futbolista y viene la eliminación de excusas que desgraciadamente pues muchos 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 emplean